si quieres aquí la gente va a estar el buen cliché va a estar enseñando a la gente que está aquí en el stream la cual se la está pasando increíble en lo que ya es la recta casi estamos a nada de la recta final lo que es este top 16 saludos al ceder ceder que te la estás pasando increíble en españa te amo como no tienes idea se ver tú también pasatela muy bien te quiero mucho la gente clava alejandro lópez toda la gente que está por aquí espero se la estén pasando increíble en lo que es esta recta de el top 8 saludos para jorjito el que nos está viendo la persona más chiquita y empezamos de una vez con lo que es este qualifier a top 8 de parte de losers así es ya me ya me senté ya terminó mi reportaje y otra vez terminando vámonos a un duelo de explosivos duelo de bombas duelo de proyectiles y el cliente ya no o emerald como nos mencionan aquí en el chat emerald anguiano contra emerald a landis tú qué esperas de este sitio la verdad sea lo que está me voy bien terminado de comer anguiano aquí podemos ver el bomba algo que parte de cualquiera de los dos jugadores el bomba algo un juego un set bastante explosivo como quien se dice jugadores en donde yo creo que estos jugadores si nos van a dar una pauta o una diferencia a lo que estuvimos acostumbrados viendo en el set de red en el set de negro en el set de también de este pollo yo creo que estos jugadores iban a tomarse su tiempo necesario para pensar más que nada gricho así es se ve que ya definitivamente siempre lo mencionamos pero este sí se podría decir que es un set explosivo con toda la extensión de la palabra con todas las bombas que están soltando y pues bueno hablando de explosivos y sanagi persona 4 al andys contra emerald gaming yo creo que sí bueno aquí tenemos anguiano en contra del buen al andys jugador que característico de monterrey y próximamente el buen al andys también donde creo que va a tener una temporada muy larga compitiendo aquí dentro de la ciudad es de estos jugadores no tengo la certeza si se han enfrentado anteriormente pero vemos que 47 en contra de 1772 un número muy rojo en contra de al andys pero eso no le importa aprovechando totalmente el full rage haciendo daño no va a proponer obviamente simplemente va a estar jugando con su juego característico de granadas su juego de proyectiles juego de proyectiles de ambos jugadores de ambos personajes en donde si quieren se toman los cinco minutos para quitar una stock una cátedra de cómo jugar de manera pasiva y agresiva a la vez vemos que ambos son característicos para hacer el daño de bomba 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 de que un porcentaje de dos porcentaje 34 y cuidado anguiano buscando el reloj lo completa bastante bien pero al andys que finiquitando de manera un poquito tardía en donde le costó pero eso pues más cuidado que no ya bloqueó un poquito de daño 35 de año pero la niquita le truena le truena en la carita el buen anguiano ya mucha mucha diferencia se está notando en donde ya es una stock muy saludable pero eso no le importa anguiano conversiones de óptica upper muy característica también de lo verán el buen anguiano perdón proponiendo con proyectiles simplemente haciendo dañito consumiendo dañito y cuando sea el daño necesario te hago la clásica del anguiano el bomba ferro bomba algo porque definitivamente anguiano ya ha estado evolucionando ese arte de la bomba al buen cuidado ahí al andys fue un poquito engolocinado con ese con ese vasucaso ahí en neutral pero bueno a la mejor y percibió a la mejor excepción que anguiano iba a ser cuidado porque anguiano está abajo de la c4 exacto abajo de la c4 abajo de abajo del snake con ese percone conectando bastante bien pero ya no situaciones ya de últimas stops de este juego número uno no es nada para nadie 42 a mí que me hace un daño muy saludable de parte de los dos jugadores solamente se lo estaba explicando pero anguiano respondiendo bastante bien 41 explosiones de proyectiles no te explota mi bomba para explotar la tuya misma ya tenemos situaciones muy similares luchas ya está empezando a tener un poquito más de momento se le está notando más activo más cómodo está lanzándole está lanzando la granada de estadística es para tu mano tengo la ventaja porcentaje acércate si quieres o acércate si puedes incluso porque se está dando cuenta que fue bueno anguiano en el juego de proyectiles definitivamente sabe cómo defenderse y hasta incluso responderle a jugadores de la talla de alandis pero ya estamos viendo que estábamos a nada bien visto por parte de anguiano increíble viste la hitbox de cómo conecta ese oper pegándole en la espalda técnicamente increíble de parte de anguiano respondiendo no le importan los proyectiles frenando frenando el jugador de tijuana en donde simplemente yo creo que era un trade constantemente me haces daño te hago daño me quitas la stock te quito la stock fue un trade totalmente tanto de daño como de stocks así es creo perfecto creo que canario le ganó a peco se le ve se le ven el semblante a ambos pero bueno hay un pp 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 como va duplex no sabría decirte pero bueno lo que sí te pasaremos decir es que este es el segundo juego del top del pase a top 8 creo por parte de losers alandis contra este kl anguiano vamos a ver qué tal puede hacer amos y sea alandis sabe puede ajustar bien el gameplay aunque la verdad yo no veo que necesite hacerle unos ajustes porque ambos están jugando en su prime exacto amos están en su momento aquí no es aún nada para nadie en este juego número 2 cambiamos de estrés mismos personajes yo creo que estos personajes puestos jugadores son los que son muy sólidos o muy fieles a su personaje en donde se les presenta muy difíciles está un poquito complicado para que lo cambien pero alandis con estas granadas y eso es más que respondiendo bastante bien con ese backer para expresión cómoda donde otra vez repetimos otra vez estamos en la misma situación donde no me voy a acercar en donde no voy a proponer en donde tú acércate mí porque yo tengo proyectiles y yo tengo la ventaja así es como dice la canción siempre es la misma situación cuidado anguiano optó por un... aún no vi algo riesgoso pero bueno no sé por qué un cypher le daría armadura a Snake pero pues bueno algo pensaron los de ultimate para hacer eso pero bueno anguiano simplemente está optando por irse otra vez a los proyectiles y cuidado vamos un poquito de movement anguiano pero bueno sueltas el movement y alandis te suelta te suelta el mortero es más que suficiente y él suelta la stock suelta la stock y aquí ya está muy delicada la situación 114 120 de daño una 12 stocks de diferencia de parte del jugador del norte de tijuana en donde anguiano a diferencia del juego 1 era un trade de me quitas stock te quito stock pero a diferencia de este juego vemos que el jugador de snakes está poniendo un poquito más las pilas y las granadas al parecer más fuertes son las de metal y el polígono y con ese ni quita es para quitarle la stock glitches así es un tritoc clarito para al final para que en el final ya creo que es nuestro último tiro es que ya te puedes ir a jugar y la está a gusto la gente por parte de los jugadores al parecer en cuanto al adaptador los audífonos vamos a ver que yo creo que no está dando entenderán ya no que no hay audio y sabemos que es clave es clave contra el contra el suicidio es bastante clave es cierto vamos a ver qué tal ahí ya no se toman su descansito como que a la mejor está buscando o nos abrieron las ventanas qué bonito está buscando como que está buscando como que algo ya o sea que definitivamente el primero todo estuvo bien este segundo juego ahí como que se le vio a landis más pesadito y bueno vamos directamente a calos como en league o mejor dicho anguiano como en league que se siente muy cómodo en este stage anguiano pokemon league este stage es casa es la casa este es el saltillo de anguiano siente bastante cómodo y aquí anguiano se puede tomar su tiempo de pensar en cualquier parte del stage ya sea en las plataformas ya sea de lado a lado así que yo creo que esto es un counter pick muy notorio y bastante bueno para anguiano en donde se puede arreglar y se puede componer de esta manera donde responde con ese pain esas conversiones que está cometiendo aquí el buen anguiano son clave y glitches son clave una bonita situación de otro stage cuidado que con ese y con el side y lo puede ver que es cuidado y no fallando que down en el último momento vemos que ahorita la situación es de anguiano en donde se está muy cómodo simplemente generando daño no proponiendo no acercándose de más porque el óptil el óptil esclavo y el óptil lo puede llevar pero con ese es más más hasta el día de mi buen dicho lo pero pero no hay como que es clefé como que fue una bajo la manga por parte de alan dice y decir al andy tirándose esto es como como lo vimos con el test stronghold o sea se guardó se lo guardó se lo guardó y justamente cuando se veía en la necesidad de usarlo o en el momento idóneo lo utilicé definitivamente le funcionó pero bueno por algo en la casa de anguiano por algo vimos que esas plataformas que tienen ya no en las orillas le funcionan perfectamente para extender sus combos y definitivamente como tú lo mencionas él es un especialista en su personaje el conoce su personaje a por dentro por fuera de arriba hacia abajo de izquierda a derecha de adelanta hasta atrás que definitivamente saben qué porcentaje va a conectar cada cosa frame perfecto y en un juego donde se recompensa la variedad de personajes donde se recompensa tener múltiples personajes ellos dos son la acción el claro ejemplo de que no siempre y pues bueno esto me lo acaba de demostrar anguiano la manera de cómo castiga es el andy anguiano con la bomba si no me quedes con la bomba me vas a caer con erdos así que yo te espero no hay problema que yo te espero y responde bastante bien cuidado que estamos en una situación en donde anguiano tiene que traerlo con la ventaja pero no fue un par y qué buen timing respondiendo con ese down smash aquí saltillo en contra de tijuana situaciones delicadas mismas esto mismo daño mismo score que es lo que puede demeritar para este juego pero vemos que el buen jugador alan dice está respondiendo simplemente mandando productiles de poquito a poquito y de creo que dos hay vírgula le generó 66 así es y cuidado ahí está cayendo un poquito en la desesperación se le está notando se tirando en esta tirando pero está tirando algo está tirando los graves optar que puede hacer este anguiano a estas alturas de la marcha porque entre más tiempo pasa más daño empieza a acumular anguiano y estás empezando a quedar en la zona perfecta para que a la diste haga down throw a optil down throw a el filtro al estar empezando a quedar como que en el campo mirado de solid snake estás jugando mi juego bueno también yo te juego a la misma a la misma gravedad de jugarlos con las bombas castigando muy bien con ese juego al 3 pensé que iba a ser down throw a forward deal pero no no lo hace anguiano con esa recuperación bastante bien esto puede ser un suspiro puede ser un último momento para anguiano para traerlo de vuelta 59 la diferencia de 100 de daño estamos aquí no pero en los últimos posibles momentos de este juego número de los glitches pero nunca porque definitivamente anguiano está nada está a una apertura pero al andy también está a una el siguiente interacción que llega a pasar puede ser la última mi querido 25 y definitivamente anguiano roba este tercer juego y en la del venio y todo el mundo hace erupción el venio es un volcán eric nos tardamos nos tardamos papito nos tardamos la gente emocionadísima con anguiano que pasó con esa con ese combate con esa paciencia para me pones dos granadas me pones un c4 mejor cuando con los aires con los proyectiles yo sé en qué momento recuperarme y yo también tengo el mismo juego de proyectiles y responde anguiano en la casa anguiano en saltillo y otra vez repetimos el mismo stage mismos personajes que es lo que puede pasar en este juego 4 cuando todos pensábamos que estábamos a punto de ver un 2-1 a favor de alandis cuando toda esperanza se veía perdida simplemente anguiano volteó y dijo todo va a estar bien dame tiempo dame un porcentaje soy solamente yo un link una bomba y un sueño contra el mundo y el anguiano haciendo lo imposible marcando historia que el buen anguiano en donde ya estamos casi casi en la pausa final potenciales últimos dos juegos de este set ya no no le importa ni el cid no le importa ni el stage no le importa ni el punto aquí simplemente si tú me juegas el mismo juego yo te respondo igual pero anguiano así se lo lleva con estas conversiones características del anguiano este per respuesta mismo este y misma situación la ventaja obviamente anguiano escalando el momento de poco a poco cuidado que trae todo el momento pero este oper este oper ese óptil perdón alandis quitándole las tu 48 de daño te dejo las primeras las primeras palabras de estos stocks si es anguiano ha despertado anguiano se le ve mas cómodo vemos que ya la balanza es muy difícil de seguir adelante a favor de anguiano el público lo canta todo tu y yo lo cantamos estamos a nada de ver a alandis cayendo el que estaba aprovechado para llevar todo nuestro nucho en su completa disposición de un minuto de puro juego neutral en donde puro juego de bomba no estaban haciendo nada simplemente marcando su juego de bombas o marcando su campo de minas perdón y donde anguiano responde con esas bombas y casi pudo haber sido clave 152 situaciones muy rojas para ambos personajes en donde anguiano lo tiene el control del space tiene que pescar o tiene que saber bien como landear como puede castigar porque de alguna entrada o de algún área de anguiano puede hacer todo para quitar el stock en cuanto el buen alandis espaciando jugando muy bien su juego de bombas alejándolo haciéndole daño de poquito a poquito pero con ese oper alandis respondiendo y quitándole las toques ese oper ha sido clave en todo este juego mi buen dicho definitivamente se le ve a este alandis cuando ve que anguiano se empieza a ver mucho con el momentum se empieza a engolosionar mi niño ahí es donde alandis se pone una nueva vida con ese oper definitivamente lo va funcionando exacto el el niño contestó no respeta no respetan las reglas las reglas ni las leyes ni lo que esté pasando aquí simplemente él está haciendo su juego característico ese yo leo es empty yo cuidado ya con la diferencia poquito crucificar 86 de daño en contra de 58 haciéndolo de poco a poco de poco a poco cuidado cuidado que esto aquí anguiano lo puede cerrar todo hay mucho 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 juego de proyectiles la gente apoyando del venue la gente sabe de quién de quién está al lado quién puede hacer esto que puede ser la diferencia o quién puede apoyar tanta gente si no nada más ni nada menos que el buen anguiano cuidado cuidado anguiano pegó la bomba pero le he equivocado y cuidado un bacher bien puesto por parte de este aland está nada y el niquil te puede hacer algo no tiene nada tiene la bomba le va a explotar tiene una segunda oportunidad eric tiene una segunda oportunidad anguiano es el mismo que además nos vamos a un juego 5 y está ahí el venio se vuelve la vida o sea cuando viene increíble apoyando en ya no y apoyando a alandis pero aquí pues el jugador de casa técnicamente es el buen anguiano nos vamos mismo este van tres en donde obviamente van a ser los mismos personajes va a ser el mismo stage y aquí es ver quién juega mejor en esto así es estamos diciendo estamos a nada el venio está la adrenalina créeme está a todo lo que da la adrenalina créeme que se puede sentir incluso nosotros que no estamos jugando nos estamos sintiendo con la adrenalina al mil chocolate unas palabras aire está bien dicho no lo podemos haber dicho mejor el 25 vámonos por favor comienza con este último juego del toque del top 16 empezamos con este juego número 5 un penúltimo juego para el qualifier de lo que es top 8 es el mismo stage mismos personajes anguiano en contra de alandis me quitas un juego te quito un juego juego bastante explosivo en donde ambos con su característico juego de bombas no están perdonando ni al uno ni al otro simplemente es un trade constantemente de daño glitches en donde bomba tras bomba tras bomba tras bomba tras bomba tras bomba tras bomba eso genera ya sea ventaja para el jugador de saltillo o para el jugador de tijuana así es un pequeño vamos a voltear hacia atrás un poquito en este juego pasado anguiano estaba dándose todo por el todo se dejó o sea se dejó consumir por la energía del venio fue por el todo por el nada y simplemente cuando alandis vio una oportunidad de hacer un óptico que no vimos en que casi no hemos visto en el set lo utilizó en el momento exacto lo utilizó en el momento preciso cuando más lo necesitaba y definitivamente esto le robó el juego y no solamente lo llevó a un quinto juego sino que definitivamente le mató el momento manguiano exacto ahorita vemos el suspenso que hay entre los jugadores el suspenso y el silencio que hay en el venio en donde están esperando ver qué es lo que pueda pasar el ciento donde quien se lo puede llevar obviamente todos apoyando pero aquí no somos ni vallas ni nada con ninguno de los jugadores producen alandis respondiendo con ese proyectil fuera del stage asegurando bastante bien la primera stop donde donde vemos que grande ya está muy cómodo misma situación mismo porcentaje ya en donde mucho daño mucho daño pero a la mañana no le importa simplemente lo va a tener off stage y veo a ver cómo se castiga pero alandis muy inteligente con ese landing para evitar el castigo del anguiano y regresarse al stage ya un alandis que le dé más seguro o sea tal vez ese cuarto juego era lo que necesitaba para ponerse back on track para volver otra vez en el camino y definitivamente se le está notando como está jugando se le juega más tranquilo le está tirando los ecuatros y tú créeme que cuando ves a un snake sacando todas estas bombas y dando todos esos cuatro como si no hubiera un mañana sabes que este snake está muy cómodo y definitivamente está viendo alandis está al borde de tristoquear anguiano por segunda vez en el centro de cuidado eric porque tal vez estamos en las últimas instancias de este juego aunque la verdad no creo adaptabilidad de alandis nivel el top player que es castigado y respondiendo simplemente haciendo mucho daño y quitando en el momento exacto las dos de esto no puede ser aún no demerita nada y aún no es nada para nadie pero vemos que la ventaja está un poquito obvia de parte de los jugadores de tijuana 16 en contra de 10 momento de juego neutral momento donde hago mucho daño y el que gane el primer test fue el que va a generar más daño 59 ya los porcentajes están poniendo un poquito amarillos un poquito delicadas de parte de ambos jugadores cuidado vimos cómo es su expresión espero cualquiera de los dos pero alandis otra vez con la situación del off stage aprovechándolo bastante bien con su proyectil no va a proponer no va a acercarse simplemente va a jugar va a jugar de lejos va a jugar a la distancia sin necesidad pero cuidado que otra vez el mvp el upper una vez más esto puede ser todo para que ahí se va se va increíble la adaptabilidad de alandis con ese cual y ayer a top 8 nos vamos y bueno amigos espero les haya gustado bastante este castillo que tuvimos esta noche de nuestra parte ha sido todo le recordamos que los la gente que está en top 8 en qualifier ya que les calificó a top 8 es stronghold canario es alandis es pollo de parte de losers y vamos a decirle los de parte de winner yo te digo los de winner ok ver peyon rox y jazar están en winners y como tú lo mencionas losers está apoyo a la mira te voy a decir los tiros de una vez a red hood a peyon rox jazar y top yo alandis en losers y canario contra stronghold en losers también así que pues bueno una camarita los casters porque ya nos vamos se supone terminó nuestro bloque pues bueno ahí está definitivamente gente pues nos vamos eric 25 y yo